This is a recording Hola, muy buenas Este video no es un tutorial Más que nada es para la gente que está suscrita al canal Y para toda la gente que lo ve Os quería contar Qué es lo que estoy haciendo Por qué lo hago Y qué es lo que voy a hacer Probablemente Porque igual os interesa Bueno, pues como veis He empezado hace tiempo A hacer tutoriales de fotografía Antes estaba haciendo tutoriales De informática De ordenadores y cosas Pero luego he decidido centrarme en los tutoriales de fotografía Y hacer unos cuantos de ellos He empezado con ellos Y la verdad es que no me esperaba tanto interés De parte de la gente Tampoco es un canal de YouTube super grande y super famoso No tengo 50 mil suscriptores No tengo videos con 2 millones de reproducciones Por ejemplo Como tienen algunos Pero he empezado Poco a poco Y la gente Ha empezado a escribirme A preguntarme Y en realidad Ahora tengo Solo unos Ciento Ciento y pico Suscriptores Y parte de ellos Incluso se suscriben a mi canal Solo para suscribirme yo Al de ellos Que es una tontería Por favor si alguno de ellos Ve este video Que no lo haga Porque yo no me voy a suscribir a un canal Que no me interesa Me suscribo a todos los que me interesan Porque esto no No vale para nada ¿Vale? O sea Os quiero decir que hay mucha gente Que está suscrita a mi canal Pero no ve los videos Pero hay ciertas personas Que cada video que grabo Lo ven ¿Vale? Hay gente que empieza a escribirme A preguntarme Todos los días tengo Mensajes en YouTube O en Facebook De personas de todo el mundo ¿Vale? Y gente que me dice Que les gustan mis videos Porque lo explico bien Yo no sé por qué lo explico bien O sea Lo explico como yo Bueno Pero resulta que a la gente Les gusta Igual que a ti Si estás viendo este video Pues probablemente A ti también te gustan mis videos Entonces Yo sigo haciendo videos Y a la gente Siguen gustándoles Siguen haciéndome preguntas Y yo sigo contestándoles Por escrito O con otro video En el que explico Lo que ellos quieren saber Por ejemplo Del flash O de no sé qué objetivo O de no sé qué caso Cámara O cualquier cosa Y para mí eso es un placer Porque yo he aprendido todo esto Gracias a personas que han Personas de YouTube Más que nada Que han compartido toda esta información Lo malo es que En España Hay muy pocos Y los que hay son pues De muy baja calidad O lo explican muy rápido O no lo explican bien ¿Vale? Porque en castellano Prácticamente hay muy poco Muy poca información En YouTube Sobre esto En Estados Unidos Y en inglés Si que hay mucho Entonces yo he aprendido de ahí Y Y yo no puedo Hacer nada Para darles las gracias A todas estas personas Que me han enseñado Sin saberlo Todo esto De la fotografía Entonces he decidido Simplemente hacer lo mismo Hacer que Que la gente como tú Pues pueda aprender Tampoco soy alguien Que Que se lo sabe todo Pero Si tú sabes menos que yo ¿Por qué no aprender Lo que te puedo explicar yo? Y si tú sabes más que yo Pues Perfecto Así me enseñas algo a mí Porque a mí me encanta aprender Pero también me gusta Compartir lo que ya he aprendido Y si lo hago también De una buena manera Como la gente dice Pues Me alegro O sea A mí me gusta saber Que He podido ayudarle a alguien En algún problema Que haya tenido Con Cierto tipo de De fotos O cámaras O lo que sea Y hay mucha gente Que me Que me da las gracias En YouTube En Facebook Y Y esto me motiva muchísimo Entonces Estaba yo pensando Estos días Y He creado una página En Facebook Se llama Fotografía práctica Voy a poner En En la página del canal De YouTube Cuando vais al mismo canal A la derecha Tenéis Como Varios links De Google Plus De Blogger De Facebook De no sé qué No sé cuál Pues ahí voy a poner La página De Facebook Que he creado Y Es una página Distinta De la página De fotografía Que he creado Antes He hecho una página De fotografía Que es página De la fotografía Que hago yo Como fotógrafo Pero esta La nueva Que he hecho Que es fotografía Práctica Es una página De Facebook La que va A facilitar La gente En compartir Fotos O Hablar De ciertas Cosas ¿Vale? Del momento Porque Resulta que hay Mucha gente Que quiere Hablar un poquito Quiere dejar Comentarios Y tal Y en YouTube Pues no es tan Comodo Entonces Os invito A entrar En esta página De Facebook Y Si os gusta Puedes pinchar En Me gusta Para que podáis Recibir Actualizaciones Ahora mismo Está un poco Vacía Depende Cuando veis Este video Pero Hoy mismo Está un poco Vacía Todavía no tiene Muchas cosas Pero voy a meter Más cosas Voy a meter Ahí los videos Voy a meter Ahí fotos De los videos O sea Si os digo Pues De esta manera Conseguimos esta foto Y luego la cuelgo Ahí ¿Vale? Y es bastante Cómodo Y esto Yo creo que Os va a gustar Pero no es Todo lo que Tengo yo En la cabeza Yo estoy pensando En hacer Una página web ¿Vale? Una página web Donde podamos hacer Incluso Concursos De fotografía Entre nosotros Compartir Más información Coleccionar Más información Hacer un foro En el que La gente Pueda aprender Uno del otro Porque Del momento No hay tanta gente Hay mucha gente Que me escribe En el correo En YouTube En Facebook Pero yo puedo Contestarles A todos Personalmente Pero llegará Un momento En el que Yo no voy a poder Contestar a todos Entonces Que mejor Que un foro Por ejemplo En el que La gente Va a poder Aprender De los demás ¿Vale? Y vamos a poder Poner temas De De distintas cosas De la fotografía ¿Vale? Cualquier pregunta Que tenga alguien Pues Le puede Contestar Mucha gente Y de esta manera Pues encontrar Una respuesta De una calidad Más alta Pues esto es lo que Tengo en la cabeza Pero estos son Solo planes Del momento Porque No tengo El tiempo El tiempo Suficiente Como para hacer Algo así Del momento ¿Vale? Pero Con el tiempo Y si alguien Se ofrece Para Para ayudarme En esto De alguna manera Pues Yo creo Que lo voy a hacer Y también Si veo Que Que vosotros Que vosotros Os guste esto Y Y queréis hacer Algo parecido ¿Vale? Prácticamente Mi idea Es hacer Un sitio En el que Por ejemplo Tú El que veis Este video Puedes conocer El otro Que ha dejado Un comentario Abajo En el video Por ejemplo ¿Vale? Porque hay mucha gente Que me ve Y comunico conmigo Pero entre ellos No os conocéis Y si os conocéis Entre vosotros Vais a poder Comunicar Y vais a poder Intercambiar Información De mucho valor ¿Vale? Yo creo Que esto puede ser Muy útil Entonces ¿Por qué hago yo Este video? ¿Por qué os lo cuento? Pues os lo cuento Porque me gustaría Saber si os parece Buena idea Me gustaría saber Si estáis animados Me gustaría saber Si alguien puede Ayudarme De alguna manera O con el diseño del sitio web O con el diseño del sitio web O con el foro O de cualquier otra manera Pues que me escriba Pues que me escriba en YouTube En Facebook En el correo O lo que sea ¿Vale? Si nadie quiere ayudarme Pues ya lo haré yo solo Pero me gustaría saber A cuántas personas A cuántas personas Se gustaría que Hagamos esto Para poder calcularlo Y tenerlo en cuenta ¿Vale? O sea Digamos Si a ti por ejemplo Te gusta la idea Pincha en Me gusta En el video ¿Vale? Y así yo voy a saber Por ejemplo Dentro de una semana Si hay dos personas A las que les gusta la idea O hay Doscientas ¿Vale? Entonces Eso es lo que Quería compartir contigo Y con todos los que veis Mis videos Y Yo creo que es una buena idea Creo que puede funcionar No sé si la voy a realizar Dentro de una semana O dentro de dos meses Pero creo que la voy a realizar Y no solo Sino con la ayuda de Con tu ayuda Con la ayuda de los demás Con la ayuda de cualquiera Que quiera ayudarme En esto ¿Vale? Eso es O sea Si te gusta la idea Pues pinchas en Me gusta Y si no te gusta Pues en no me gusta Que yo no me ofendo ¿Vale? Es simplemente Como una preguntita Y también También quería compartir Pues lo que tengo en la cabeza Porque Hace mucho que no No hago videos De tipo vlog O sea En los que cuento Algo de mi vida O lo que tengo en la cabeza Simplemente hago videos De tutoriales Y os gustan Pero de esta manera Os cuento también Lo que De lo que estoy pensando ¿Vale? Y si os gusta la idea O no os gusta Pues ya sabéis Lo que tenéis que hacer Y si has encontrado Este video Por casualidad En internet Y te gustan Los demás videos Pues suscríbete Al canal Y así vas a poder Ver el resto Perdón Si me estoy haciendo Pesado con esto Pero es que hay gente Que ve un video Y luego me hace preguntas Y la respuesta De estas preguntas Pues está en otros videos Que ya he hecho Y he subido Entonces Pues ya Ya me entendéis ¿Vale? Pues gracias Gracias por la atención Y contestadme A la preguntita Y si tenéis algún comentario Abajo Venga Chao This is a recording Check that mic Make sure It sound right Boy Come on You're a jump You're a jump